¡Ay amor! ¿Dónde andas? Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldijo otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo, me hiciste falta otra vez Y no canto porque seco para... Canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna Y por fortuna, de dos a tres Y este domingo, me hiciste falta otra vez Llegó la una, y por fortuna Tomé la decisión de desaparecer Lo siento pero no me volverás a ver No quiero interferir más en tu compromiso Solo quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando Andando Andando No digas que mañana van a terminar Eso viene existiendo hace un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los dos ¿Qué tal que nunca llegues cementado a Dios? Te voy a ir dejando Andando Andando ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay quien de razón Persona lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel Persona infiel ¿Te quieres divertir ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós Mejor te digo adiós Mejor te digo adiós El número que usted marcó no está disponible Favor de dejar el mensaje después del tono Gracias Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Porfa Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé yo no soy tan malo Bebé sabes que te amo Salgamos en viernes y habremos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y déjase creer que soy porca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Corazón 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 Igual y le robo Un beso a tu boca Y déjase creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y algo desaparece Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar El último viernes Bebé Bebé Niño no es malo Niño ama A tú A tú El último viernes Que no se caiga el ritmo Parientes Seguimos con más música movida para todos ustedes Algo en vivo Algo más en vivo Échale compadre Vámonos Vámonos recién Que bonito se oye ese acordeón Compárenme Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugarnos Pero es más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quiere alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanten al mar El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está Aquí estamos Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no voy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que pudo un poquito El que pudo un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero Pero la levante compadre No, no, yo no Papá Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Sí, sí Sí, me pega Me consta Ahí, amor ¿Dónde ande levantando la mano? Jale la banda Toco una tanda de canciones Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros tequilas Que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y te maldijo otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez Y no canto porque se compara Canto para desahogarme Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez De dos a tres Tomé la decisión de desaparecer Lo siento pero no me volverás a ver No quiero interferir más en tu compromiso Solo quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando Andando Andando No digas que mañana van a terminar Eso viene insistiendo hace un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los dos ¿Qué tal que nunca llegues cementado a Dios? Te voy a ir dejando Andando Andando ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay, tiene razón la lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Sintética ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós Mejor te digo adiós El número que usted marcó no está disponible Favor de dejar el mensaje después del tono Gracias Corazón Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé Bebé No andes con nadie Porfa Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé Bebé Yo no soy tan mal Bebé Sabes que te amo Salgamos en viernes Y hablemos de frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y déjase creer Que soy porca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Y hago desaparecer Toditas Tus dudas Igual y he fallado Pero dime que él No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes El próximo viernes Y déjase creer Y déjase creer Que soy porca cosa Y me cae De nuevo y a mi Hijo y ya no entiendes Bebé, niño no es malo, niño ama, a tú, a tú, el último viernes. Que no se caiga el ritmo, paréntesis, seguimos con más música movida para todos ustedes, algo en vivo, algo más en vivo. Échale, compadre. Vámonos, recién. Qué bonito se oye ese acordeón, compadre. Que no se caiga el ritmo. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. Contigo no es diferente, no es la excepción. No te claves, no te claves, no te claves, no te claves. Yo no quiero compromisos, yo soy una vez de paso y me paso, me la paso. Disfrutando, disfrutando de la vida, bienvenida. Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más. Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra. El que llega a su casa, a la hora que quiere, al que no lo regaña, al que no le revisan el celular. El que toma whiskyto, el que fuma un poquito, que levante la mano. El soltero feliz. Yo soy soltero, yo soy soltero. ¿Quién alguien? Yo también. ¿Dónde está el anillo? Levanta la mano el soltero feliz. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está. Aquí estamos. Lamento que hayas pensado que iba a llegar, más lejos de esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo, contigo no es diferente, no es la excepción. No te claves, no te claves, no te claves, no te claves, no te claves. Yo no quiero compromisos, yo soy una vez de paso y me paso, me la paso. Disfrutando de la vida, bienvenida. Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más. Que levanten la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra. El que llega a su casa, a la hora que quiere, al que no lo regaña, al que no le revisan el celular. El que toma whisky, el que fuma un poquito, el que levante la mano, el soltero feliz. Yo soy soltero. Pero la levante, compadre. No, no, yo no. ¿Qué pasa? Usted no ande levantando la mano porque le va a pegar a su mujer. Eso sí. ¿Sí me pega? Ja, ja, ja. Me corta. ¡Ele! ¡Ay, qué va, compadre! ¡Uh! ¡Avántala! ¡Avántala! ¡Avántala!